¡Solo un tonto confiaría en ti! Ni siquiera sabe que estoy aquí ¡Comiencen! ¡Solo un tonto confiante! 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 Bruce dice que eres especial Usaré lo nuclear en segundos Mucha gente puede hacer eso Comiencen No Capucha roja ganan 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 La derrota comienza con una caída. La derrota comienza con una caída. La derrota 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 con una caída. ¿Quién eres para darme órdenes? Alguien con nada que perder. Comiencen. La derrota con una caída. 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 Yo peleo por la caída. Yo peleo por las personas. Yo peleo por las personas. Los débiles. Los inocentes. Quien no pueda protegerse a sí mismo. Cuando piden a un salvador, yo respondo. ¿Qué hay de la caída. ¿Qué hay de los criminales que los amenazan? Tienen que saber que sus acciones tienen consecuencias. Que Capucha Roja vendrá por ellos. ¿Qué hay de los criminales que los amenazan?